Con la concurrencia de los docentes que van a exponer sus experiencias didácticas como los avances de las investigaciones educativas que vienen desarrollando en el marco de las ciencias económicas, así que hemos tenido la concurrencia que esperábamos para la mañana, porque por la cantidad de trabajos y ponencias que se han presentado hemos tenido que desdoblar la jornada y eso ha hecho que no todos los docentes puedan compartir el mismo espacio. Así que bueno, estamos iniciando hoy en la mañana para continuar en la tarde. La idea de las jornadas hoy es avanzar un poco sobre las presentaciones que hacen los docentes pero sobre todo invitándonos a los docentes y estudiantes que también han sido convocados a estas jornadas a reflexionar un poco sobre cuáles son las problemáticas que estamos teniendo, cómo estamos avanzando a través de las distintas estrategias y a través de los distintos proyectos para avanzar sobre ellas, para el cierre de las jornadas poder cerrar respecto de qué es lo que nos está preocupando, qué es lo que estamos haciendo al respecto y plantear qué podemos hacer hacia adelante. Se sostiene la participación en el tiempo, se suman, pero lo que vemos es un cambio respecto de las propuestas. En una primera instancia, hacia priori, vamos a ver qué surge del cierre de hoy, identificamos como el planteo de la problemática, de las dificultades y nos parece que a lo largo de estos tres años lo que vamos viendo es que lo que se presentan son experiencias o investigaciones que tienen por objetivo desarrollar propuestas didácticas que nos permiten avanzar sobre esas dificultades. Así que creemos que si bien el número se mantiene en las exposiciones, tenemos la participación de muchos docentes de la casa, lo que creemos es que realmente está habiendo un avance respecto de los planteos. ¡Gracias!